Bueno, es un placer estar y explicaros, explicar de nuevo aquí lo que es Asturias, lo que es Spire, perdón. Como decía Eva, en noviembre vine, tuve la oportunidad de empezar a hablar con el consejero, hablar con la gente de IDEPA y dije, pero si es que sois el modelo perfecto, el lugar ideal, la región ideal para tener un hub de circularidad. Pero vamos a ir por partes y os voy a explicar un poco qué es Spire, o Spire, como lo llamáis aquí. Spire es una PPP, una Public-Private Partnership, que alberga, dentro del programa Horizonte 2020, que alberga ocho sectores. El sector químico, el sector acero, el sector cemento, cerámica, ingeniería, no ferroso, minerales y agua. O sea, hay seis sectores de las industrias intensivas en el uso de la energía y de los recursos y dos sectores transversales, el sector del agua y el sector de la ingeniería. Estas industrias representan actualmente 6,3 millones directos de empleos y unos 19 millones de trabajos indirectos. Son un gran valor y un gran activo para Europa y son industrias que necesitan rejuvenecerse y reinventarse para que estos trabajos permanezcan aquí y no se vayan fuera. Eso es muy importante. Pero tienen retos muy importantes. El reto de la competitividad y el reto también de la mejora de sus procesos, ser más sostenibles y el reto de cómo hacerlo, porque para ello necesitan grandes demostradores con grandes inversiones. Spire acoge ahora mismo más de 140 miembros. Tenemos tanto industrias, Spire, que está liderada por la industria de procesos, pero tenemos tanto grandes industrias como pymes y tenemos universidades, centros tecnológicos, centros de investigación. Tenemos también alguna región representada y tenemos otro tipo también de socios que están interesados en ayudarnos a mover hacia adelante la sostenibilidad de este tipo de industrias. Estamos en 20 países. Tenemos 89 proyectos actualmente, Spire. Empezamos en el 2014 y en el contrato con la comisión dedicaron 900 millones de euros entre 2014 y 2020 para proyectos para mejorar los procesos de la industria de procesos. Ese dinero va directamente a los proyectos, no va directamente a nosotros. Para que lo veáis más claro. Como decía, es una sociedad, es una partnership público-privada. La parte pública es la Comisión Europea. En nuestro caso, nuestro acuerdo es con la Dirección General de Investigación y una pequeñita parte con la Dirección General de Energía, actualmente. Y yo represento a la parte privada, la Asociación Spire, la que alberga esos más de 140 miembros y creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué colaboramos con la comisión? La comisión pone el gran programa, el programa más grande de investigación y desarrollo del mundo, es el de la Unión Europea, actualmente Horizonte 2020. Pues nosotros colaboramos para definir cuáles son los topics, las convocatorias que va a lanzar la comisión para la industria de procesos. Las convocatorias Spire, se las llama así. Entonces, nosotros les proporcionamos feedback, desarrollamos un roadmap, el roadmap de Horizonte 2020 se llama Spire 2030 Roadmap, 2030. O sea, tenemos una hoja de ruta y las convocatorias que ayudamos a definir se basan en parte en la hoja de rupta y en parte en las políticas de la Unión Europea que van evolucionando a lo largo del programa. Con lo cual, mantenemos discusiones informales con la comisión. La comisión nos da su lista, nosotros le damos nuestra lista, acordamos cuáles son los tópicos, acordamos cuál es el contenido o, al menos, negociamos cuál es el contenido. Y, de manera formal, lo negociamos en la Partnership Board, el comité de la asociación. No de la asociación privada, sino del acuerdo que tenemos común. Y ahí es donde decidimos. Luego, la comisión se lo lleva al Program Committee y allí lo habla con los estados miembros. Y luego vuelve. Y ese proceso se repite varias veces a lo largo de un año y pico hasta que la comisión decide estos son los calls y este es el programa de trabajo que publicamos para que vosotros presentéis proyectos. Esa es la función en la que participan los socios de Spire. ¿Cómo lo hacemos? En Spire, como veis aquí, tenemos primero… O sea, yo estoy en la oficina con mi equipo, pero tenemos… Todos nuestros miembros participan en diferentes foros. Tenemos ahora siete nuevos grupos de trabajo y tenemos un consejo asesor en los temas de investigación, desarrollo e innovación industrial. ¿Vale? Ese es nuestro IDIAC, por sus siglas en inglés. Este consejo coge y absorbe todo el contenido que proporcionan los grupos de trabajo en los que cualquier miembro de la asociación Spire puede participar y dice, vale, pues lo coge, lo aglutina, dice, esto es lo que vamos a recomendar al comité de dirección para que se apruebe. ¿Vale? Esto lo hace con los topics, lo hace con la estrategia, lo hacemos con todo. Y después la Asamblea General es quien toma la decisión final. En paralelo tenemos otros grupos que son más operativos, diría, en temas de comunicación, en temas de advocacy, en temas de cómo generar más impacto a través de los resultados de los proyectos y estos nos dan soporte más directamente a la oficina. Es un soporte más específico. Pero, perdón, en definitiva, una parte de IDIAC participa en el Partnership Board, ¿vale? ¿Dónde se establece este diálogo con la comisión? En representación del resto de miembros de Spire. Cada año desarrollamos un progress monitoring report, un informe sobre cuál es el progreso de los proyectos Spire. Les enviamos a todos un cuestionario y también a las empresas. Y estos son los resultados del año pasado, que no está nada malo. O sea, en nuestro contrato con la comisión tenemos unos targets a los que tenemos que llevar. Tenemos unos indicadores que tenemos que cumplir. Pues el primer indicador que quiere la comisión es el compromiso económico de las industrias. Y para eso nos dicen, por cada euro que os damos, las industrias deberían invertir entre 5 y 10 euros. Nosotros, el año pasado, alcanzamos el factor 7. Quiere decir que por cada euro nuestras industrias están o van a invertir en los próximos años 7 euros. Digo van a invertir porque hay proyectos que empiezan a acabar ahora y las inversiones vienen después para escalar las tecnologías o para implementarlas. En tema medioambiental, veis que también reducción de emisión de CO2, reducción de emisiones, 30%, el target está en 40%, aún no estamos llegando, pero vamos bastante bien, diría yo. Estamos a la mitad de Horizonte 2020. El target de reducción de la dependencia de la energía fósil está en 30% y estamos en un 36% y estamos reduciendo el residuo en un 32%. No teníamos target inicial, pero consideramos que es un buen logro. A nivel de empleo, el año pasado fue la primera vez que hemos notado un cambio. Después de la crisis financiera se empiezan a generar empleo. Hasta ahora los números eran siempre menos. Ahora se empieza a generar empleo directo a través de los proyectos e indirectamente a través de las empresas para conseguir todos los objetivos del roadmap. Obviamente esto es una muestra con lo cual seguramente se están creando más, pero es significativo que por primera vez se están creando empleos. Nos pidieron también que teníamos que crear 40 nuevas innovaciones tecnológicas o sistemas y estamos ya en 221 de las que consideramos que 74 son las significativas y el resto contribuyen a que esas se hagan realidad. Y el 65% de los proyectos tienen previsión de hacer patentes, de invertir y de poner esas tecnologías en sus plantas o de comercializarlas. Con lo cual es muy importante. Muy importante también en el caso de Spire, los resultados que estamos obteniendo ya para las pymes. Spire siempre se nos ha dicho sois la PPP de los grandes. Es cierto, hay muchas grandes empresas en el sector de industrias de procesos. Sin embargo, empezamos a tener pymes muy exitosas y con valores y con resultados por encima de la media europea. Por ejemplo, nuestras pymes nos dicen que desde que se implicaron en Spire han crecido una media de 9 nuevos empleados por PYME. La media europea de la Europa de los 28 todavía está en 2, con lo cual estamos por encima de la media. Lo mismo con el crecimiento de las ganancias que obtienen. Están en un 25%, que es el doble de la media de la EU28. Y un 16% de aumento en las ventas. Con lo cual, lo que las pymes nos están diciendo, en otras PPPs hay pymes que de alguna manera reciben servicios de las grandes empresas. En nuestro caso es al revés. Nuestras pymes encuentran en Spire una manera de ver cuáles son sus nichos de mercado de acceder directamente a las grandes empresas que son sus clientes que de otra manera no pueden acceder. Y al mismo tiempo, las grandes empresas encuentran proveedores que de otra manera les es más difícil identificar si realmente son fiables, si no, etc. Con lo cual, creemos que vamos bastante bien en este sentido también. Esta es un poco la visión de los proyectos. Como vamos un poco tarde y todos estáis esperando ya el café y aún queda otra persona después de mí, un par. Vamos a avanzar rápido, ya lo veréis. Como hoy me pidieron que hablara también sobre la simbiosis industrial, he pensado que era interesante ver que hemos invertido ya de manera directa 88 millones específicamente en simbiosis industrial. Perdón, en muchos casos estoy traduciendo directamente porque esta conferencia la suele dar en inglés. Estoy haciendo lo mejor que la otra vez. La otra vez me costaba un poco más traducir. Pero, bueno, pues tenemos diversos proyectos muy exitosos y creemos que es un buen logro. Hicimos en el 2017 un workshop específicamente dedicado a la simbiosis industrial. Cada año organizamos un par de workshops para nuestros miembros y el primero que nos pidieron fue este. El año pasado hicimos uno sobre digital. Hemos hecho otro sobre nuevos modelos de negocio. Con lo cual, casi todos van aprendiendo. Hemos tenido ya dos convocatorias específicamente dedicadas a simbiosis industrial. La primera fue en 2015 y la próxima es en 2020, del año que viene. Aquí veis los tópicos a los que todavía podéis acceder el año que viene, en el 2020. Uno en simbiosis industrial, agua, en materiales y componentes, el residuo minerales y subproductos, el life cycle analysis, el análisis del proyecto o de los procesos a lo largo de la vida. Y uno que hemos conseguido y estamos muy orgullosos este año porque llevamos tres años diciendo a la Comisión La industria de procesos también tiene que ser 4.0 y es una CSA sobre inteligencia artificial que esperamos nos permita identificar cuáles son los caminos que necesitamos hacer para realmente implementar plenamente la inteligencia artificial también en la industria de procesos. Y ahora estamos ya caminando hacia el próximo programa, Horizonte Europa. Con lo cual, aquí tenemos que volvernos a definir y volver a decir, vale, ¿cómo vamos a contribuir a los nuevos retos? Y entonces hemos definido la visión 2050 y esta visión responde a los retos globales. Los retos globales para la industria de procesos significan que la demanda de reducción de emisiones, de reducción del uso de energías fósiles, de aumento de energías renovables, ha crecido exponencialmente. O sea, pasamos de un 30-40% a mínimo un 80%, pero preferentemente un 100% de reducciones de CO2. Es muy importante. Es un reto difícil de conseguir. Y, por otro lado, tenemos la demanda de la sociedad que pide los productos más cercanos, más trazables, que sean más ecológicos, que sean más sostenibles y también que sean más costumizables. Con lo cual, la industria de procesos también tiene que adaptar cómo produce sus materiales para esas nuevas demandas. Ahora. Entonces, hemos definido una proposición de valor de Spire, en la que tenéis que tener en cuenta que esta visión está acordada por los ocho sectores. Y eso, os aseguro, nunca es sencillo. Porque, claro, cada uno tiene su propia visión, sus propios problemas, sus propias historias. Y el trabajo ha sido encontrar los puntos en común. Entonces, aquí todos han coincidido en una industria de procesos integrada y digital. Digital, ya lo he dicho antes, reivindicamos que cuando la comisión habla de la industria digital o de la industria 4.0, que eso no es solamente la industria manufacturera, la discrete manufacturing o la industria discreta, sino que también es la industria de procesos 4.0. Reivindicamos eso. Pero, integrada, lo que nuestros sectores llevamos… Hemos estado dos años, empezamos en el 2017 a hablar de todo esto con un brainstorming. Lo que nuestros sectores nos decían es, en el futuro, no hablaremos del sector cemento, del sector acero, del sector químico. Hablaremos del sector de la industria de procesos. Obviamente que seguirán habiendo diferentes tipos de industrias que producirán diferentes tipos de materiales. Es obvio. Pero, a nivel de cómo funcionan sus procesos industriales, cada vez habrá más alineaciones hasta que llegaremos a hablar de solamente el sector de la industria de procesos o de la industria intensiva en energía. Pero, también, queremos ayudar y contribuir a conseguir un escenario completamente por debajo de los dos grados. Con lo cual, nos alineamos completamente con el Acuerdo de París. Y una sociedad completamente circular. Esta es nuestra propuesta de valor. ¿Cómo conseguirlo? Hemos identificado cuatro drivers tecnológicos. El primero es la electrificación. Y hay diferencias en el nivel de electrificación de los diferentes sectores. El sector, por ejemplo, de los metales no cerrosos está ya muy avanzado en electrificación. Otros sectores todavía necesitan avanzar rápido. Pero, lo bueno de Spire es que este concepto cross-sectorial nos ayuda a que unos sectores aprendan de los otros. El segundo es el mix de la energía incluyendo el hidrógeno. El tercero es la captura y el uso del COCO2. Y el cuarto es la flexibilidad de los recursos. Y luego tenemos dos tópicos transversales. Digitalización, obvio, ya he hablado de ello. Y el otro es la simbiosis industrial. Y aquí, cuando hablamos de simbiosis industrial, esta slide la vamos a tener que actualizar porque siempre lo tengo que aclarar. Hablamos siempre de simbiosis industrial y urbana. O sea, el objetivo no es solamente reutilizar los residuos de las industrias, sino también el residuo municipal. Y definimos en esta visión tres ambiciones. La primera ambición. No sé cómo traducir esto, pero cerrar. Digamos que hay un gap entre las tecnologías que tenemos y lo que tenemos que conseguir sobre el cambio climático. Entonces, tenemos que cerrar ese gap. Tenemos que hacer que desaparezca. Ellos me dicen, Ángels, algunas de las tecnologías ni siquiera existen. Con lo cual, es importante trabajar y empezar a trabajar ya. Y las que existen, que podríamos conseguir grandes reducciones de CO2, tienen que ser escaladas y tiene que demostrarse si son viables económicamente. Con lo cual, necesitamos grandes inversiones y de manera... El target es que las tecnologías clave estén listas en 2030 para poderlas ya implementar. Y para el 2050, por lo menos, tener un 80% de reducción de las emisiones de CO2. Por lo menos, para lograr el objetivo de la carbon neutrality. ¿Vale? El ser neutros en carbono. Pero como sociedad. Porque eso no se puede conseguir solamente a nivel de industria. La segunda ambición. La segunda ambición son Process Industries as Hubs for Secularity. O sea, la idea nació. Somos las industrias que necesitamos muchos recursos para nuestros sistemas de producción. Con lo cual, somos los únicos que tenemos la capacidad de reutilizar mucho residuo. Reconvertirlo en un nuevo subproducto y volverlo a introducir en el sistema industrial. Somos los únicos que podemos hacerlo. Otras industrias no pueden hacerlo. Con lo cual, de ahí nació la idea. Con el tiempo, estamos viendo que esto no solamente es eso. Sino que necesita una conexión territorial importantísima. Con lo cual, el concepto está creciendo. Está creciendo solo. Y se va a hacer más grande que Spire, estoy segura. Pero estamos encantados porque lo que queremos es que los hubs de circularidad se conviertan en la herramienta para realmente maximizar el impacto de la circularidad en Europa. Ese es el objetivo. Ese es el sueño, un poco. Y cuando yo llegué aquí, el objetivo es Zero Landfilling. Es decir, que desaparezcan los vertederos. Ese es uno de los objetivos. ¿Bien? Entonces, cuando yo llegué aquí y empecé a hablar con IDEPA y con la gente de la región, dije, pero si aquí están casi todos los sectores Spire, si es que lo tenéis todo. Es que tenéis que ser un modelo piloto de los hubs de circularidad. Y estoy encantada que lo cogieron al vuelo y están entusiasmados. Y su entusiasmo, la verdad, es que es contagioso. Y yo hablo a la comisión ya de Asturias. Y hay otras tres regiones también muy interesadas que en algún momento os tendré que poner en contacto. Pero el entusiasmo es tal que la comisión dice, vamos a escuchar a Spire. Vamos a hablar y quieren conoceros, por cierto. Con lo cual, realmente creemos que es posible. Y creo que hoy, y no solamente Asturias, veo... Si no recuerdo mal, ¿también eres Ángeles? No, perdón. Lola, perdona. De Acció en Cataluña, de donde yo soy, por cierto. Y también sé que tenemos gran potencial para ser un hub de circularidad en Cataluña. Al menos en mi ciudad, en Tarragona. Cualquiera del sector químico conoce mi ciudad. Con lo cual, creo realmente que es un gran potencial para maximizar el impacto y para unir a las regiones y utilizar muchos recursos juntos para esto. Y la tercera ambición es la competitividad. Las industrias de procesos todavía tienen cosas que resolver respecto a la competitividad global, considerando el auge todavía de los tigres, los emergentes y los diferentes nombres que tienen estos países. Y el objetivo es llegar, en este periodo de 2021-2050, a que estén las industrias de procesos por encima de la media del PIB a nivel europeo. Veis aquí que estamos viendo una evolución del concepto. La simbiosis industrial empezó como intercambios muy esporádicos entre empresas de sus recursos o de sus residuos o de su energía sobrante. En China, por ejemplo, lo que se implementa más son los parques ecoindustriales, que están muy ligados al district heating. Spire, en el Roadmap 2030, desde el 2013, cuando se creó, aportó esta visión cross-sectorial. Y ahora estamos pasando, en nuestra visión 2050, a una visión holística de lo que es la circularidad, cosa que creo que es muy importante. Obviamente, esta tabla es muy subjetiva y no es totalmente incompleta, pero creo que da una idea de la evolución a la que queremos llevar con estos hubs de circularidad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos una visión, ahora tenemos que ver cómo la implementamos. Tenemos que crear la hoja de ruta y eso es lo que estamos haciendo este año con los miembros de la asociación Spire. Y cualquiera que se una a nuestra asociación podrá contribuir y participar. Hemos creado siete nuevos grupos de trabajo. Uno en Energy Mix, en hidrógeno, electrificación, CCU, eficiencia de procesos y recursos. Y dos transversales, el de simbiosis industrial y urbana y el de digitalización. Esos siete grupos tienen que desarrollar contenido para establecer nuestra nueva hoja de ruta y para definir cómo las industrias tienen que hacer estas tres transformaciones internas para luego poder llegar y alcanzar las ambiciones. Es decir, las ambiciones van a generar impacto en la sociedad, pero primero el impacto tiene que venir en los cambios que se tienen que producir en las industrias de procesos. Esta es la timeline, el calendario a vista de pájaro, para que veáis a mediados de año queremos tener ya un primer draft y queremos hacer un workshop con todos los agentes implicados. Y ahí vemos grandes conexiones, por supuesto, con las regiones, pero también con otros sectores como el sector de la energía, el sector del reciclado y sectores que pueden ayudar mucho a conseguir esta visión. Y a finales de año esperamos tener la hoja de ruta finalizada y ya disponible. Y en medio de todo esto estamos en el contexto de las elecciones al Parlamento, como decía nuestro amigo de Piamontés. Disculpa, no recuerdo tu nombre ahora. Bien, luego nos presentamos, no hay problema. Bueno, y el cambio de comisión y tomar las decisiones sobre las partnerships, etcétera, etcétera, con lo cual podéis imaginar que es un periodo emocionante e intenso. Había traído algunas cosas más sobre simbiosis industrial, pero creo que quizás no es necesario y sobre todo por tema de tiempo, con lo cual creo que podéis compartir la presentación sin problema. Y creo que aquí lo dejo. Si alguien tiene alguna pregunta, pues después estoy disponible.